El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, insistió en que es un hecho que las elecciones parlamentarias se realizarán este año con la participación de observadores nacionales e internacionales capacitados. Asimismo, aseguró que la mesa de la Unidad Democrática está buscando excusas para no firmar un acuerdo de reconocimiento de resultados. Zulimar Dudamel nos ofrece los detalles. La información la ofreció Rodríguez durante la inspección de la primera etapa de la construcción del polideportivo Los Liceos en la parroquia San José Cotiza, obra que supera los 70 millones de bolívares de inversión e inicialmente estará capacitada con 16 mesas de tenis de alta competencia y módulos de servicios administrativos. En los últimos dos años se ha iniciado la rehabilitación y construcción de 30 nuevos polideportivos y en este momento podemos decir con mucho orgullo que a todo lo largo de la ciudad de Caracas, fíjense cómo está diseminado por todo el territorio del Distrito Capital. Lo que está en rojo son los polideportivos ya construidos y ya hemos construido 16 nuevos polideportivos. Se prevé que la primera etapa de este complejo deportivo esté totalmente culminada en una etapa máxima de tres meses. Desde la parroquia San José Cotiza, Zulimar Dudamel, Noticiero Benevisión.